Hola hermosas, bienvenidas una más a su canal Moda Mujer. Gracias por estar nuevamente aquí. Les agradezco mucho si ya están suscritas. Si no se han suscrito, las invito a suscribirse. Hermosas, hoy preparé para ustedes estos outfits muy de acuerdo a esta temporada de otoño-invierno. Hermosas, todo esto que aquí les muestro es atemporal. Puedes usarlo en cualquier ocasión, en cualquier tiempo del año, especialmente en estas fechas de otoño-invierno. Estos outfits que aquí les muestro, algunos son casuales, otros son un poco más formales, dependiendo la ocasión y el lugar en que los vas a lucir. Y hermosa, todos estos outfits que aquí te muestro, algunos son con botines, otros con zapatilla deportiva, otros con tacón, para que luzcas muy bella, dependiendo el lugar a donde vas. A lucir estos outfits. Atrévete a lucir bella y encantadora usando estos estilos, modelos y diseños de outfits que hoy te muestro aquí en este video. Haz tus combinaciones perfectas usando botas y botines en esta temporada de otoño-invierno, así como unas chamarras de excelente material que son muy calientitas y cubren mucho de las temperaturas bajas que se aproximan. Un cardigan con unas botas es la combinación perfecta. Puedes utilizar falda, pantalón, vestido. Con unas botas sería una combinación excelente para que siempre luzcas bella y siempre estés a la moda. Y sobre todo para que lleves puesto lo que está en tendencia. Hermosa, las dejo con este video, esperando que les haya sido de mucha utilidad. Si es así, regálame un like y déjame un comentario, por favor, para saber qué te parecieron estas ideas de moda de outfits para otoño-invierno que hoy escogí para ti. Si ya estás suscrita a mi canal, mil gracias por estar aquí. Y si aún no te suscribes, te invito a suscribirte. Envío un cordial saludo para todos mis suscriptores y todas las personas que siempre me están apoyando en mi canal. Moda mujer, porque siempre tiene tips de moda para ti. Yo te espero en un próximo video y te deseo que tengas un excelente y bendecido día. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!